¿Qué dices? ¡Hala! ¿Cómo es que tienen dos cabezas? ¡Miren eso! Me paso Minecraft, pero hay unos ajolotes bien hermosos por todos. ¡Hala, miércoles! Bienvenidos nuevamente a Bobicraft. ¡Me están atacando los ajolotes! ¡Pero qué demonios! Esto será lo mejor que haga en mi vida. Dime del 1 al 10 qué tan bonito es esta cosa en los comentarios. Empecemos con un poco de maderita. Piquito de madera. ¡Y uh! Estamos listísimos. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Uno, dos, tres! ¡Regresamos! ¡No me está atacando el hijo de su mamá! ¡No! ¡Mira cómo se mueve! ¡Pero míralo! ¡Me está volviendo atacando! ¡Me está volviendo... ¡No! Él es el ajolote comunista y si no dejas tu like, dominará el mundo. Acabo de notar que eso es una aldea, ¿no? ¡Eso es una aldea! Dios, me da mucho miedo la noche. Me da un temor la noche como no te lo imaginas. A ver qué ajolote me puedo encontrar. Recordemos que hay mobs hostiles de ajolotes que aún no hemos conocido. ¡No puede ser! ¿Qué es esto? ¡Mira! ¡Es un... ¡No! ¡Es un Mario Bros! ¡Pero es un agresivo! ¡Vera quién te doy un... ¡Me mató! Pues nada, a recoger los ítems. ¡Wahoo! Espérate, a ver, si me consigo un diamante me voy a reír. Pues no. ¡Wah! ¿Pico? ¿Pico? ¿Pico más? Tengo tres de aquí. Yo creo que podemos hacernos una chita para batallar contra los mobs. Con esto tendré baguettes para toda la vida. Hola, Roberto. ¿Qué tal, Roberto? Aún no has dejado tu like y el ajolote comunista está dominando el mundo. ¡Vamos! Salamos un poquito y me voy a hacer un montón de comida. ¡Listo! Comida lista. Yo creo que con esto tengo suficiente de momento. ¡Ojo! ¡Que se sacó! ¡Qué demonios! ¡Qué demonios! Tienen... Tienen dos cabezas. ¿Cómo es que tienen dos cabezas? ¡Miren eso! ¡Mátenos, por favor! ¡Mátenos! ¡Mátenos! ¡Ojo! Que tenemos aquí hierro fácil. Dame hierro fácil. Dame... ¡Oh! Tenemos carbón. Y ese... Ese señor de ahí nos va a dar un poco más de hierro. Ven aquí, señor. Tenemos ahí cinco de hierro. ¿Qué? ¿Cinco? ¿Te da tantísimo? No tengo la menor idea de lo que sea, pero escucho un sonido. ¿Escuchan eso? ¡Eh, eh, eh! ¡No, qué! ¿Acaso fue un ajolote explosivo? Ok, estas son mis cosas. Aunque al parecer perdí toda mi comida. Tremendo F. Moraleja, tengan cuidado con los ajolotes explosivos. Menos mal tenemos esta comidita. Vamos a talar demasiado para conseguir palitos. Y obtener las esmeraldas. Esperemos no morir. Por favor, dime que no hay nada. Tenemos hierrito. Nada mal para la armadura, eh. Yo creo que tenemos que ir con full iron. Espérate que... ¡Hola, mía! ¿Qué es eso? ¿Qué era eso? ¿Era un ajolote esqueleto? ¡Lo, lo, 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 lo! ¡Mira eso! ¡Mira! ¡Ay! Ok, ok, tenemos... Ok, 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 ok. No, 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 no. Se me rompió el hacha. Tenemos ajolotes esqueletos. Eso no tiene sentido. Vamos a quemar un poco de hierro y nos hacemos armadura porque pegan bastante. ¡No! ¡Ay, qué susto me dio! No, 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 no. Me vas a matar, no 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 me vas a matar. Ok, le doy un picaso, un picaso. Ok, lo matamos. Maldito desgraciado, ven acá. Mira ese desgraciado, mira cómo corre, pero cómo corres. Es rapidísimo. Pero te crees, Sonic. Gente, 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 gente. Esta... Eh... ¿Qué? ¡No! ¿Qué? Es un ajolote zombie. Lol, qué bonito este... Hola. Hola, guapo. ¡Ay, qué lindo es! ¡Ay, lindo, precioso! Ven aquí, bebé. Ajolotito. Ven aquí, bebé. ¡A la tunja! ¡Pero te da veneno! ¡Pero te da veneno! Vamos a regresar. Ya tengo bastante hierrito por aquí. Nos vamos a ir preparando con nuestro cubito de lava y de agua para poder ir al Nether. ¡Hala, otro esqueleto! Pero bueno, es que... Es que son rapidísimos y hacen mucho daño. Ok. Ok, ven, 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 ven. Oh, ok. Momento escudito. Ahí está. Muy bien. Era lo que nos faltaba. Bobby, eres un poco tonto. ¿Qué es esa...? Espérate, espérate. Ahora vengo, aldeanito. Espérate. ¿Ese es el que explota? Espérate. Vamos a guardar las cosas y vamos a ver qué es esa cosa. Ahí está el compañero. ¿Ese explota? ¿Cómo explotas, amigo? ¿Cómo explotas? ¿Dónde está Luigi, desgraciado? Mario, Mario. No, no, no. Perdóname, Mario, Mario. No, 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 no. Despídete Deja tu like ahora mismo ¿Valió la pena? Yo creo que sí Venga Paco, vas a ser mi mascota ahora Paquito se va a quedar aquí Y va a esperarme Tiene los ojos muy pequeños Paco, Paco, vamos Paco Vamos a hacer unos palitos más Y aquí está mi flechero Eso flechero, a trabajar un poquillo más Mientras el otro se resetea Vamos a aprovechar el tiempo Y a utilizar el otro aldeano Vamos con nuestro querido clérigo Waterdrop Por cada waterdrop dejas tu like Ahí tienes que dejar tu like A ver amigo, por favor Por favorcito, por favor, por favor Dame un enderpearl Aquí es el momento decisivo, si no me va, si no me da Lo mato ¡Qué felicidad! Venga, 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 venga Tenemos cinco, nada mal, vamos muy bien Vamos a matar unos cuantos ajolotes esqueletos ¡Ay Dios! Me mata, eh Me mata, me mata ¡Oh no, oh no! Tenemos otra abominación Esta cosa es... ¡No! ¿Cómo que me dio veneno? ¡Híjole, hijo! Estoy perdido ¡Uf! ¿Cómo huir de los ajolotes zombi? Lo peor es que es tierno Es un ajolote zombi, pero tierno ¡Ay Dios! Pues nada, regreso a talar Regresé con mi maderita Y ahora sí a tradear A dormir ¡Ay! ¿Pero qué me estaba haciendo el aldeano? ¡Hijo! ¡Y se va! ¡Y se va sin darme un besito! Me hice otro aldeanito Los otros no se actualizan ¡Déjen de... ¡Déjense de mirar! ¡Hola, my friend! ¿Cómo estás? Ok, a ver Vengo a conseguirte más Tengo nueve Tengo diez Ok, solo dos más Dos Ya tengo mis catorce enderpearls Y voy a llevarme todas las camas de la aldea Para poder matar al dragoncito Y nos vamos al nether A por las blairots Y listo, lo tenemos Vamos a ir con este hombre Que me da el descuento Este, este es el crack Muy bien, ahí está Yo creo que con estas flechas Son más que suficientes ¡Ay! ¡What the fuck! Ok, están las enderpearls ¡Oh! Eso no lo vi ¡Lol! ¡Qué susto me dio! Veo un laguito de lava Nada mal, un laguito de lava Y tenemos ahí A un Mario Hola, Mario Te vas a ir a... Te vas a ir a la lava ¡Te vas a ir a la lava! ¡No! ¡Nos vamos! ¡Ojo, ojo! Escucho cosas ¡Hala, hala! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Lol, lol, 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 lol! A ver Hola, amigo ¡Ay! ¡What the hell! ¡Me está disparando! ¡Me está disparando! ¡Pero te dispara! ¡Me está disparando un ajorote! ¿Qué dices? ¡Hala! ¿Pero qué me estás contando, amigos? Acabo de matar un Enderman Y me dio otra... Otra Enderfell Pero miren cuánto Pigmen aquí hay ¿Pero qué es esa cosa? ¿What? Ok Esa cosa dispara ¿Qué es esto, amigo? ¿Qué eres? Pero miren esa cosa... ¡Ay! ¡What the fuck! Me hizo muchísimo daño Ok Ok, 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 ok Dispara mucho, eh ¿Qué? Ok Tenemos la fortaleza, amigos Tenemos la fortaleza Situación Me hice una casita En los Blazes Me hice unas botas de hierro No tenía equipado el Pet Shara Y ya me la puse Así que vamos a empezar ¡Wow! ¡Qué locura! ¡Ay, Dios mío! No sé por qué tan... ¿Por qué spawnería tantísimo, eh? No sé por qué spawnería tantísimo Dios, no te mueras ahora, Bobby Gra No te mueras ahora, Bobby Gra Por favor, por favor, por favor, por favor Cuando estaba grabando este video No sé por qué en este momento Ocurre un pequeño bug Y aparece una pantallita arriba a la derecha Perdón si me molesta Pero bueno, ya casi terminamos el video ¡Let's go! Vale, huyamos, huyamos Hay esqueletos apolotes por ahí Hay un montón de dragones Ok, huyamos, 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 huyamos Hay que huir, hay que huir ¡Hostia, cómo me he salvado ahí, eh! ¡Hostia, cómo me he salvado ahí! ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? Hemos escapado exitosamente Escapado exitosamente, amigos ¡Vámonos, vámonos, vámonos de acá! Vamos a hacer esto por aquí Y vamos a hacer esto por acá ¡Miren ese filayer opus! Ok, tenemos más drops de comida Más drops de comida Es como si los agoletes te dieran comida ¡Listo! Tenemos un poquito de hierrito ¡Vámonos! ¡Miren este paraíso de ovejitas, eh! ¡Paraíso de ovejas! ¡Ahí lo tenemos, amigos! ¡Uh! Ok, quitamos esto Quitamos esto, quitamos esto Colocamos los ojitos por acá Aquí hacemos unos cuantos más ¡Pum, pum, pum! ¡Ahí tenemos! ¡Let's go! Eh, oh shit ¡Oh shit! La peor plataforma, eh La peor plataforma Ok, aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos ¡Ahí le ha encastado! ¡Eso! ¡Pero bueno! ¡Qué combo le hice! ¡Eh! ¡Let's go! ¡GG! ¡Oh my god, amigos! ¡Nos hemos pasado el juego de Minecraft! ¡Pero con agolotes! Espero que les haya gustado muchísimo Me he divertido demasiado Suscríbete y deja tu like, por favor Estoy esperando tu like Activa la campanita, guapos ¡Mua! ¡Mua!